¡Aaah! Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás Los círculos son redondos como hamburguesa O como una pizza, la luna o el sol Los círculos son redondos como un anillo O una galleta de chocolate Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás Si ves un cuadrado, cuatro lados tendrá Se parece a una caja o un marco también Siempre tiene un cuadrado, cuatro lados igual Y los triángulos tan solo tienen tres Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás Los lados del triángulo son uno, dos, tres Como la vela de un barco o un pedazo de pie Tres ángulos te pueden interesar Tres lados, tres puntos como pie de limón Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás Los círculos son redondos como un reloj Los cuadrados parecen una caja sorpresa Los triángulos son mi figura ideal Parece una pirámide o estrella fugaz Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás La próxima vez que vayas a jugar Mira arriba al frente y mira detrás Busca figuras, cuantas puedas hallar Cuadrados y círculos y triángulos Fiburas de, fiburas son divertidas Mira por varios lados, más de una encontrarás Canta por hoy, canta por mañana Una canción feliz, yo te presto una canción Si no hay más, se siente bien cuando tú y yo Cantamos juntos La, 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 la Canta en la mañana, cántame en la tarde Una canción feliz, verás que la vida es mejor Si todo marcha bien cantando, se siente mejor La, 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 la Escucha por todos lados una canción Una canción en tu corazón Y en el aire también Escucha por todos lados una canción Un guiño con un ojo estarás cantando tú La, 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 la Nos harás un gran favor, solo esta vez Porque si cantamos juntos, todos sonreirán ¡Gracias por ver el video! Tú también la cantarás, justo para celebrar A través de mi ventana, veo el cielo tal como es A través de mi ventana, veo a el mundo pasar A través de mi ventana, veo la lluvia y veo el sol Me pregunto, ¿qué pasará? A través del cristal Veo por mi ventana, veo por mi ventana Adivina lo que vi Un campo de violeta, un campo de violeta Pero vas a trabajar, tal vez con unas flores Un ramo pueda ser O dejarlas todas, ¿dónde están? Para otro día regresar A través de mi ventana, veo el cielo tal como es A través de mi ventana, veo a el mundo pasar A través de mi ventana, veo la lluvia y veo el sol Me pregunto, ¿qué pasará? A través del cristal El sol se va El sol se va, se oscurece el cielo, es hora de dormir A través de mi ventana, a través de mi ventana, veo el cielo tal como es A través de mi ventana, veo a el mundo pasar Sacudan sus colas y muevan las orejas Hoy es el día de juego de todos los perritos Yo construiré una casa con cartas porque ese es mi juego favorito Y ahora voy a jugar afuera en el jardín Yo jugaré con mi cometa Y voy a jugar con ella justo aquí, dentro de la casa ¡Oh no! ¡Se cayó! Una gran caída ¿Cómo se supone que jugaré si mi cometa no vuela? Tenemos un problema de juego ¡Ay no! El viento sigue derribando mi casa de cartas Parece que tenemos otro problema de juego Un gran problema de juego Este día de juego de perritos no está funcionando muy bien ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en un plan Y mientras pensamos, ¡vamos a tocar! Imaginar 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 Tenemos que esperar Voy a volar y a elevar, elevar, vamos a volar, puede ser, todo lo que quiera ser, fantasía, todo puede suceder, puede ser, todo lo que quiera ser, fantasía, todo puede suceder. Imaginar, 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 vamos a imaginar, yo usaré un traje espacial y viajaré por el universo, espacio cruzar, en Marte cenar, en mi galaxia, puede ser, todo lo que quiera ser, fantasía, todo puede suceder. Puede suceder, puede ser, todo lo que quiera ser, fantasía, todo puede suceder. Imaginar, 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 vamos a imaginar, se seré, desimaginé, ven a nadar, en el profundo mar. Soy como un pez, y yo una ballena, sí, libre y salvaje, sí. Imaginar, 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 vamos a imaginar. Imaginar, 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 vamos a imaginar. Imaginar, 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 vamos a imaginar. Imaginar, 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 vamos a imaginar, imaginar. ¡Paren las orejas, perritos! Tenemos un problema de juego muy serio en nuestras patas. ¿Cuál es el problema de juego? Quiero jugar con mi cometa, pero sigue cayendo al suelo. Y yo quiero jugar con mi casa de cartas, pero el juego las derriba. Paido no puede jugar porque su cometa no vuela, ¿cierto? ¡Cierto! Y para poder jugar con una cometa se necesita viento para que pueda volar, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces, ¿por qué no soplamos como el viento? Y volamos la cometa de Paido muy alto para que él pueda jugar. ¡Bien! ¡Todos juntos! ¡Tomen aire muy profundo! ¡Y a la cuenta de tres, ¡todos soplamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡La cometa sigue cayendo! ¿Ahora qué haremos para solucionar nuestro problema de juego? Mejor veamos si podemos solucionar el problema de juego de V-Max. V-Max no puede jugar porque el viento sigue derribando su casa de cartas. Pero, si hacemos una gran y fuerte barrera de perritos alrededor de ella, el viento no derribará las cartas. ¡Paren las orejas! ¡Escucho que se acerca un gran viento! ¡Oh, no! Necesitamos otro plan de juego. ¡Abran paso! ¡Lluvia de ideas! ¡Siento venir una idea para jugar! ¡Cuéntanos! ¡Dinos tu idea! Necesito viento para jugar con mi cometa, ¿cierto? ¡Cierto! Y V-Max necesita que no haya viento para jugar con su casa de cartas, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces, si yo juego afuera donde hay viento y V-Max juega adentro donde no hay viento, ambos podemos jugar. ¡Cierto! 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 ¡GrandCorso! ¡Con electoroso! Alguien comienza a caminar alrededor del círculo y dice pato, 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 mientras les toca la cabeza, y luego escoges a uno. Y tratas de perseguirlo, de eso se trata el juego, es divertido. Tienes que atraparlo? ¡Si! Es como los perros que persiguen gatos. Sí, ya sé... ¡Sig mierda! ¡Gracias! ¡Tadá! ¡Ya terminé mi casa con cartas! ¡Y no hay viento que la derribe! ¡Sí! Algunos juegos definitivamente son más sencillos de jugar adentro. Como la casa de cartas. Pero algunos juegos son mejores si los juegas afuera. Como volar una cometa. ¡Gran idea! Veamos si puedo volar mi cometa afuera donde hace mucho viento. Ahora que esos perros se han ido, puedo jugar mi juego favorito. Atrapar una Zeta. Puedes hacerlo adentro o afuera. Todo lo que necesitas es un lugar suave y cómodo para poner tu cabeza y... ¡Guau! ¡Miren qué alto puede volar la cometa de Paido! Fue una gran idea jugar con tu cometa aquí afuera donde hay mucho viento. Eso es porque algunos juegos son mejores para jugarlos afuera. Como el fútbol. Es un gran juego para jugar afuera porque debes correr y patear la pelota. Me encanta jugar a perseguirnos en el jardín porque puedes correr tan rápido como quieras cuando estás afuera. ¿Hay algún juego que no te encante jugar, Rax? Déjame ver. No. Me encantan todos los juegos. ¡Jugar, jugar, jugar todo el día! La próxima vez que haya un día de juego, asegúrense de no mezclar los juegos de adentro con los de afuera. ¡Huellas arriba! A veces, si el cielo puedes observar, imaginas, cómo sería poder flotar, te encanta, ver a las aves volar, se siente, como cantar una canción, imaginamos, que aparece por aquí, la alfombra mágica, nos llevará al cielo cruzar. Viajaremos en alfombra mágica, al cielo nos puede llevar, y si la imaginación usamos, desde lo alto al mundo verás. Viajaremos en alfombra mágica, viajaremos en alfombra mágica, sientan que el aire los tocará. Cierra tus ojos, se imagina, y el viaje pronto comenzará. El océano, escena espectacular, verás el bosque, y un campo verde volarás, una ciudad, edificios pasar, la montaña, casi una estrella alcanzar, alfombra mágica. Juntos lejanos visitar, con nosotros, es divertido, si vas a jugar. Viajaremos en alfombra mágica, al cielo nos puede llevar, y si la imaginación usamos, desde lo alto al mundo verás. Viajaremos en alfombra mágica, viajaremos en alfombra mágica, sientan que el aire los tocará. Cierra tus ojos, se imagina, y el viaje pronto comenzará. Iré a volar, iré a volar, iré a volar, en nuestra alfombra viajaremos, muy lejos a volar. Viajaremos en alfombra mágica, al cielo nos puede llevar, y si la imaginación usamos, desde lo alto al mundo verás. Viajaremos en alfombra mágica, sientan que el aire los tocará. Cierra tus ojos, se imagina, y el viaje pronto comenzará. Iré a volar. Me encanta ir en el mar azul, escucha la madera crujir, un poco de miedo me debes tener. Hicen velas rumbo al mar, no muy apretada, pues se enredará, ella siempre nos dice si está bien o mal. Soy la más educada que puede haber, dígate educada que puede haber, levanto el meñique cuando tomo el té. No te haré caminar en la tabla, no roba botines ni te saqueará, yo tengo moda, les digo por favor. Me dañan cancibir en timón, por favor, moléstanos hoy. Ella es limpia, muy lista, linda y educada que puede haber, es la más educada que puede haber. Más educada no podrás conocer, los piratas quieren estudiar junto a mí. Si hay un muelle que tratar, ella es la pirata que lo hará. Art, art, la capitana ella es Art, art, a todos trata igual Art, art, su comportamiento es ejemplar, nos da el tesoro de su corazón. Art, 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 art. Yo soy generosa, me sé cuidar, un doblón de oro ella vendió, compro un casillero para David Jones, bailaron, brincaron para celebrar. Si soy generosa, no cambia de humor, discusión, pirata especial, no tengo temor. Su lindo perico, siempre junto a mí, y muy divertida para navegar. Soy para todos, todos para mí. Soy la más educada que puede haber, la más educada que tú quieras ser. Si fueras pirata, serías como yo. ¡Ay! 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 Si fueras pirata, serías como yo Tu estrellitas en mis huesos, y tocas mi huesito, me hace reír Tengo huesitos en mi cuello y cadera, en mis dedos y huesitos, en cada pie En mi tobillo y en la espalda también, y mi hueso favorito es el que me hace sonreír Cosquillitas en mis huesos, jiji, jiji, ven y hazme cosquillitas en el hueso otra vez Mi premente ríe, no estará bien, cuando tocas mi huesito, me hace reír Hazme cosquillitas, jiji, ven y hazme cosquillitas, jiji, jiji, hazme cosquillitas, jiji, jiji Si tocas mi huesito, me hace reír Tengo huesitos en mi brazo y muñeca, en mi muslo, en mi pierna y nudillos también En mi cuello, en el hombro y bajo mi ojo también, y con ese huesito reiré hasta llorar Cosquillitas en mis huesos, jiji, jiji, ven y hazme cosquillitas en el hueso otra vez Mi premente ríe, no estará bien, cuando tocas mi huesito, me hace reír Hazme cosquillitas, jiji, jiji, ven y hazme cosquillitas, jiji, jiji, hazme cosquillitas, jiji, jiji, cuando tocas mi huesito, me hace reír Si mi estómago aprietas, lograrás que yo me mueva y haré un ritmo muy tonto, también una comedia Si el teléfono ha sonado, puedes dejarme un recado, pero siempre mi huesito tendrás que tocar Cosquillitas en mis huesos, jiji, teníasme cosquillitas en el hueso otra vez Libremente ríe, nos caerá muy bien, cuando tocas mi huesito, me hace reír Tengo huesitos en mi cuello y cadera, en mis dedos y huesitos, en cada pie En mi tobillo y en la espalda también, y mi hueso favorito es el que me hace sonreír Cosquillitas en mis huesos, jiji, teníasme cosquillitas en el hueso otra vez Libremente ríe, nos caerá muy bien, cuando tocas mi huesito, me hace reír ¡Ew! La jardinería es un trabajo duro, ojalá tuviera una máquina para hacerlo más sencillo ¡Miren eso! B-Max inventó algo ¡Aquí está! Mi máquina más reciente, es el sembrador de semillas 7000 ¡Guau! ¿Qué es lo que hace? Es una máquina que sirve para plantar semillas en el jardín ¡Grandioso! Veamos si funciona Mi máquina para jardín funciona así Al girar la rueda, una semilla cae directamente al suelo ¡Esa es una gran máquina para jardín! ¡Claro que lo es! Gracias al sembrador de semillas 7000, toda la jardinería está terminada Ahora todos podemos relajarnos y comer un delicioso refrigerio hecho por B-Max ¡Oh no! ¡Miren! Los pájaros se comen todas las semillas que B-Max acaba de plantar ¡Chuu! ¡Chuu! ¡Ay! Parece que tengo que inventar una máquina para ahuyentar a los pájaros de mis semillas ¡Buena idea! Pero primero, ¡vamos a tocar! Cava, 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 si lo sientes Cava, cava, puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 imagina Si lo cavas también debes aplaudir Cava, 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 si lo sientes Cava, 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 puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 imagina Si lo cavas también debes aplaudir Cava, 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 si lo sientes Cava, 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 puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 imagina Si lo cavas también debes aplaudir Cava arriba, cava, cava, cava arriba Cava abajo, cava, cava abajo Cava en un círculo, cava en un círculo Cavo los huesos que otro perro llevaré Cava, 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 si lo sientes Cava, 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 puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 imagina Si lo cavas también debes aplaudir Cava arriba, cava, cava, cava arriba Cava abajo, cava, cava abajo Cava en un círculo, cava en un círculo Cavo los huesos que otro perro llevaré Cava, 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 si lo sientes Cava, 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 puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 te imagina Si lo cavas también debes aplaudir Cava, 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 si lo sientes Cava, 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 puedes cava, lo puedo hacer Cava, 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 imagina Cava, 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 cava Solo tuviéramos una máquina para secar ropa. ¿Quieren que invente una máquina para secar ropa? ¡Sí, por favor! ¿Pero qué hay de la máquina para ahuyentar pájaros? Necesitamos más la ropa seca que ahuyentar a los pájaros. En ese caso, amigos, creo que siento venir un invento para secar ropa. Desearía que Vimax pudiera inventar una máquina para cuidar gatitos. Podría abrazarme y cepillarme y acariciarme y llenaría mi plato de comida para que jamás estuviera vacío. Esa sería una máquina muy útil. ¡Tadá! Mi secadora giratoria 3000. Esa máquina se ve asombrosa. Y esperen a ver cómo funciona. Rax, ¿puedes girar la manija? ¡Qué bien! Verán. Rax gira la manija que empuja la cadena, la que hace girar el palo, el cual hace girar la rueda y así se secará la ropa. ¡Oh! Y mientras más rápido Rax gire la manija, más rápido se seca la ropa. ¿Quieres que vaya más rápido? ¡Bien! ¡Ay! ¡No tan rápido, Rax! ¿Qué? ¡No puedo escucharte con el ruido de la máquina! ¡Que no vayas demasiado rápido! ¿Quieres que vaya más rápido? ¡Bien! ¡Ups! ¡Lo siento, chicos! ¡Perritos saltarines! ¡Ahora no tenemos ahuyentador de pájaros ni secador de ropa! ¡Inventar máquinas útiles es más difícil de lo que parece! ¡Mira todo alrededor! ¡Tú lo verás! ¡Uh! ¡A donde sea que veas! ¡A donde sea! ¡Seguro la verás! ¡Verás! 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 ¡Muestras de tecnología! ¡Máquinas! 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 ¡Nos mantienen en movimiento! ¡Movimiento! ¡MOvimiento! ¡Autos! ¡Camones! ¡Trenes! ¡Aviones! ¡难ores! Las máquinas mejorarán las cosas que podemos hacer ¡Licuar! ¡ ambornear! ¡Cortar! ¡Oh! 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 todo alrededor. Tú lo verás. A donde sea que veas, a donde sea, seguro la verás. Verás, 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 muestras de tecnología, máquinas, máquinas. Hacen todo con facilidad y están hechas por ti y por mí. ¿Conocen el nombre de alguna máquina? Un tractor. Una máquina excavadora. Chuchu tren. ¿Qué máquinas conoces? Las máquinas que hacen comida y máquinas que hacen juguetes y máquinas que hacen otro tipo de máquinas. ¿Qué otros tipos de máquinas conocen? Ah, teléfonos, televisión, lavadoras, sí, y computadoras. ¿Las máquinas ayudan a las personas a hacer su trabajo? Sí. Sí. ¿Podrían explicármelo? ¿Cómo lo hacen? Como una fotocopiadora. Copia costas y te ayuda a trabajar. ¿Pueden mencionar algunas máquinas que conozcan? Tractores y excavadoras. Y otras máquinas que se usan para la tierra. Como las grúas. Hay otras que se usan dentro de la casa, con las que se barren. Los relojes. ¿Hay muchas máquinas diferentes en el mundo? Sí. ¿Cuáles conocen? Robots. Esas cámaras. ¿Una cámara es una máquina? Sí. Sí. Y... Dumpster. Yo no soy una máquina. Sí, sí lo eres. Yo no soy una máquina. Sí eres. Pueden hablar como una máquina. Sí, claro. ¿Cómo hablan como máquina? Yo soy un robot. No soy un robot. ¡Fue un verdadero desastre! ¡Mi máquina para secar ropa no sirvió! Creo que no soy tan bueno inventando máquinas como pensaba. Relájate, V-Max. ¡Eres un gran inventor! Paido tiene razón. Tu máquina no funcionó como secadora de ropa, pero funcionó para ahuyentar a los pájaros. ¿Lo hizo? Sí, la ropa mojada que voló debió ahuyentar a los pájaros. ¡Grandioso! ¡Eso me ha dado una brillante idea de cómo construir una máquina aún mejor! Estoy usando un casco de seguridad solo por si la máquina de V-Max no funciona tan bien. Cuando estás cerca de V-Max y sus locos inventos, ¡jamás puedes estar seguro! Oye, ¿mis aletas para nadar están encima de tu máquina? ¡Eran tus aletas! ¡Ahora son las velas que forman mi máquina que funciona con viento! ¡Miren! ¡El viento hace girar la máquina! ¡Justo como un molino! ¡Vean eso! ¡Los pájaros huyen! ¡Porque mi máquina sirve para ahuyentarlos! ¡La ropa se está secando! ¡Porque está recibiendo la brisa! ¡Dos máquinas en una! ¡Asombroso! ¡Ya sabía eso! ¡A este invento le llamo el Combo Matic 6000! ¡Oh! Y gracias a la máquina Combo Matic 6000, ¡tenemos más tiempo para hacer lo que más nos gusta! ¡Sí! ¡Tocar música! ¡Claro que sí! ¡Exactamente para eso sirven las máquinas! ¡Nos ahorran tiempo para divertirnos! ¡Huellas arriba! Hice un cohete espacial, justo el otro día Hallar combustible, muy bueno fue Ahora mi ruta planearé Cruzo la Vía Láctea, rumbo a la estratosfera Soy estrella, bebé Esperé hasta que la plataforma de lanzamiento estuviera lista Sentí el despegue Por fin, por fin El espectáculo empezó Mi cohete despegó y yo Vi la tierra en coger Una estrella, bebé Estrella, bebé Estrella, bebé Estrella, bebé Mírame en galaxias y el universo viajaré Desconocidas para los que quieren ir Y vean lo que hay ahí Soy estrella, bebé Delicioso y nutritivo el desayuno es Cuando comes en la luna Después en Marte Más allá Más allá Se hace tarde ya En el planeta rojo una siesta En el mundo un día de campo haré Una estrella, bebé Eh, sí, una estrella, bebé 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 Estrella, bebé